Yo es contentísimo, aquí tenemos a Tuto, ¿qué es lo que es Tuto? ¿Qué es lo que es mi gente? Aquí es el tío con Dionisio, no se lo pueden perder, talento con Dionisio. Talento con Dionisio. Y Pepe, 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 Spawn, Spawn. Talento con Dionisio, por eso esfuerzo, para que pueda sonar en el universo, con el disfrazón de pana yo no converso. Con Dionisio, yo no converso. Con Dionisio, aquí los talentos. Hey, talentos con Dionisio, el futuro se construyó y la vamos a construir juntos. Si tú conoces jóvenes que tienen el talento, que tienen la capacidad, que toman cualquier iniciativa positiva, aquí le damos la oportunidad. Somos... Dionisio. Talentos con Dionisio.